Hoy es un día triste para la entidad y para el sevillismo porque despedimos a Vicente Iborra, un gran jugador pero sobre todo una gran persona. Vicente es una prueba clara de que se puede ser sevillista sin haber nacido en Sevilla y sin haber nacido siendo sevillista. Vicente es lo que nosotros denominamos un sevillista de adopción. Hablar de Vicente Iborra es hablar de sus 173 partidos en el Sevilla, es hablar de sus 30 goles, algunos de ellos muy importantes, es hablar de sus tres copas de la UEFA que ilustran esta mesa, pero hablar de Vicente yo creo que sobre todo para el sevillismo es hablar de una persona que ha demostrado que se puede defender con honor y con mucho orgullo el escudo del Sevilla. Una de las preguntas típicas que se le hace a un jugador cuando se despide es con qué momento de su trayectoria en ese equipo, en este caso en el Sevilla, se queda. Yo creo que si los sevillistas, por lo menos yo, tuviéramos que quedarnos con una imagen de Vicente, serían aquellas las que soltó lágrimas después de perder la final de la Copa del Rey en el Vicente Calderón y demostró que, bueno, que Vicente es uno de los nuestros. El Sevilla Fútbol Club, Vicente, te quería dar las gracias, te quiero desear toda la suerte del mundo y decirte que has defendido con mucho orgullo la Capitanía del Sevilla, igual que otros dos capitanes que tuvimos, valencianos, tanto Andrés Paloc como Javi Navarro. Desearte toda la suerte del mundo, Sevilla siempre será tu ciudad y el Sevilla Fútbol Club de casa. Muchas gracias, Capitán.